Pues no es la gente que contaros en este vídeo, en esta introducción, pues nada, os voy a enseñar una clase de un suscriptor que me ha dicho que la enseñe en un vídeo, que es sobre la M4 Arrush, un M4 que sirve para rusear e ir bastante rápido en el mundillo de Warzone y tal, en pan toma la casita, nos matamos a uno, luego al otro, luego al otro una clase muy rápida, así que es verdad que le he hecho un par de cambios, ahora lo pasaré a comentar luego al final del vídeo chicos, lo más seguro es que veréis un miniclip de dos minutillos uno versus cuatro, Manolin versus cuatro enemigos, creo recordar, porque esto es una partida de la semana pasada mientras que estaba jugando con Oxito y Bang, que lo más seguro es que los conozcáis porque son youtubers de la comunidad de Call of Duty, o sea que nada, que eso chavales, dentro vídeo Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Manolin, espero que todos estéis de puta madre y nada chicos, vamos a comenzar hablando sobre esta... me he confundido bro, esta no es la clase ahora ya se, en este vídeo os voy a enseñar una M4 que sirve para rusiar, para ir un poquillo más rápido de lo normal y pillar a todos los enemigos en plan modo rus, modo bestia, vale entonces, pues nada, es una clase de un suscriptor, le tengo que dar desde aquí muchísimas gracias a todos, vamos a poner un silenciador monólico, siempre en todas las clases, mías y creo que de muchísima gente, silenciador monólico, fuera, vale luego vamos a poner un cañón, un bus personizado de tirador, todo el mundo lo conoce es uno de los cañones que más precisión nos da, primero de todo sería el granadero de serie pero bueno, este cañón viene también bastante bien, nos da que hace daño, velocidad de bala y un control de retroceso tercer accesorio, pues lógico, la ser táctico para poder apuntar más rápido, tener más movilidad y sobre todo más precisión cuarto accesorio, la empuñadura con más precisión de toda su categoría la de mercenario, easy bro, muy fácil y sencillo sí que es verdad que para ir un poquillo más rápido, os recomiendo también la empuñadura delantera de comando pero bueno, mi recomendación es esta de último accesorio, aquí peca un poquito este arma, vamos a poner para Bellum, vale el tercer cañón, que es el que más o menos nos da más cadencia y más control de retroceso es un arma que tiene muy poco retroceso, luego lo vais a ver, tampoco es que se mueva mucho pero sí que es verdad que 32 balas con un montón de cadencia, muy bestia las balas se nos pulen en 0, entonces mi recomendación como los gentes que ya habréis visto de fondo habréis visto un mix, seguramente, kills con este cargador y kills con el cargador de 50 es mi recomendación, poner un cargador de 50 50 o 60, hombre, sinceramente tampoco es que se note mucho pero si queremos ir un poquito más rápido, apuntar rápido y tal pues 50 es el que nos quita menos movilidad como estáis viendo el de 60, pues sí que nos quita un poquito de movilidad y control que tampoco se nota mucho, pero bueno, mi recomendación 50 balas esta sería la clase de la M4 Motor Rus, vale, para ir un poquillo a saco a paco lo que podemos hacer es quitarle, yo que sé, la empuñadura o el láser táctico y ponerle alguna que otra culata por ejemplo, sin culata y directamente le ponemos, pues bueno, la misma empuñadura vale, que es la otra clase del suscriptor que me ha dicho una recomendación que ahora mismo sí que ya lo estáis viendo por pantalla quitamos el láser táctico y ponemos sin culata pero bueno chicos, la sin culata ahora mismo está un poquillo nerfeada no está tan rota como antes, o sea que no sé hasta qué punto merece la pena poner esta modificación o sea que nada, espero que os haya gustado este vídeo ahora vais a pasar a ver el miniclip con Oxito y Bang o sea que nada, like, favorito, suscribiros, suscribiros, suscribiros y activar la campañita aquí a Youtube, va como lo que te comparta vídeos de muerte si te ha gustado, prueba esta clase de muerte, bro porque vas a reventar muchísimo 100% confirmado, link mega, no fake y ya está, adiós y ya está bien porque os van a bajar todos los de... los de military, ¿eh? va a caer uno si vais para allí y conseguís dinero para reanimarme van a caer las clases ya en un minuto eh, voy con vos, ¿eh? me cae uno, volando, 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 derecha, va ¿derecha? no, ¿qué? detrás, detrás, te he dicho, derecha uy, ¿por qué no pega? what the fuck ¿dónde estás mal? no, vale discurde está enfrente no, ni lo escuché si, escucha yo se está arrastrando hacia él, ¿eh? échale un molotov allá al suelo está en la ventana, cuidado si, adentro de esta casa hay uno ¿no tienes ni otra arma? no, tengo un arma bueno, con la escopeta, chao suéntrale, no parecía bueno porque estaba... eh, eh entra, 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 aquí ¿te ha ido mal a la izquierda? eh bueno, tenías balas de... ¡qué bueno, tío! tenías balas de sobra con la escopeta, ¿eh? sí, 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 tenía sí, pero, digo, me cambio la pipa ya, ya, ya muy bien, muy bien anduvo bien la Renetti, ¿eh? 900 si teníais más, hace nada P4 sí, pero... tú también era angular escucha tienes ahí las clases lo que pasa... yo, no, estoy... yo, no, 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 no